Hola que tal amigos de aventuras coloniales sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión fue un viaje de improviso y venimos a visitar el hermoso embalse de Jericó Chiapas venimos a desayunar, de hecho yo no estaba planeado venir en este viaje pero pues me invitaron mis amigos así que venimos a dar un bonito recorrido así que espero que les guste esta bonita aventura ¿De cuál? o no ? si vamos a ver a Lorena vamos me quita la vida no pasa de frente no estoy pensando que me quita la vida agarremos wei que nos coma el cocodrilo saludito lleguita al mundo puro suero la riuma señores son las 11 de la mañana aproximadamente ya nos lanzamos a nuestras casitas pero aquí la diga comenta que hay unas grutas llamadas las grutas de monte cristo aproximadamente media hora después de parral así que parral pues lo tenemos aquí a la mano así que ahorita vamos para allá esperamos esperemos que nos depara esta bonita aventura recuerden que las aventuras que no se planean son las que salen mejores y es por eso que decidimos ir ya que todavía es temprano y pues está un poco cerca según así que vamos a ver que ondas ahorita seguimos amigos seguimos continuando con el vídeo ah 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 nena dime si tú estás para mí como yo estoy puesto para ti tengo una noche a medellín y te pago el niño no hables tus mierdas no abone poas no abone poao no abone po cloud no abone po mira no abone po tu Antes de tres lunas volveré a por ti, antes que me eches de menos Dejaste días muertas, hundidas al pasar, nunca te he esperado tanto A un minuto de ti voy detrás de ti, a un minuto de ti te seguiré El viento se ha calzado sus guantes de piel, se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene, conmigo estoy Ya tu sabes Bueno mis amigos pues acabamos de preguntar y efectivamente nos comenta aquí una persona Que está aproximadamente media hora de acá de Parral en estas bonitas grutas Así que decidimos ir de una vez en corto pues ya que tenemos el tiempo Y es temprano, vamos a ir a dar una vuelta, está cerca, nos comentan media hora Así que pues vamos a lanzarnos por allá Se termina el pavimento amigos, empieza la terracería, empieza lo menos bueno Lo que nos gusta a nosotros y es por eso que quería comprar mi GoPro GoPro dices la jaiba Porque para mostrarles el tipo de terracería, el tipo de camino que andamos siempre Cuando vamos a buscar estos lugares que están escondiditos Porque pues a veces es un poquito complicado entrar así con carro Aquí si entra carro pero ahorita es tiempo de lluvia, está un poquito feo Pero esto es lo que yo quiero que quería mostrarles Lo que es un poco el camino de terracería Lo que nos gusta, lo que nos gusta, la velocidad en terracería Estamos conscientes de que si sale un perro, una vaca, una persona Pues podemos llegar a caernos Pero pues eso se lo dejamos a la suerte, a la suerte dirá cuando nos toca Por lo pronto quiero mostrarles lo que es este tipo de recorridos de terracería En moto, algo muy desestresante porque pues es muy hermoso venir viajando así En este tipo de caminos que no conoce uno Va uno, como le dijera, es un camino nuevo Un camino nuevo pero muy bonito, muy bonito A pesar de que es pura, pura terracería, piedras y cuarta onda Pero es muy, muy bonito ¡Quintos que lo vengas! Cabe mencionar amigos que no he comprado mi GoPro Simplemente aquí la Diega me ayudó Me prestó una basecita de un tripié Y lo amarramos con unas liguitas de cabello Y así fue como quedó, más o menos amarrado Para que simule la grabación como si fuera la de una GoPro ¡Bravo! Más el tío Coyote Ya está viejito pues Está viejito, tío Está chido o no? No, no, no Sí, pongo Más amigos ya nos encontramos rumbo a las grutas de Montecristo ¿Cómo se llama vos? Lutas de Montecristo Estamos a unos escasos minutos de llegar Un lugar que a la hora se nos ocurrió venir a visitar Es terracería Y el camino está más o menos, no está tan complicado Así que ahorita vamos a comer nanchi en lo que vienen los otros compañeros Porque se quedaron un poquito atrás No lo había visto en la poza de... Anda Necesito grabando, ahí está Nanchito Por ahí van a venir aquellos Sí va Ahí va para mi cría Para que amarre carnal ¿Tú vas? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sí, güey, en aquel bar donde está la bosta, güey ¿Solo? ¿Pasel regresión? Yo pa' de regresión ¿Pasel regresión? ¿Ves que estaba seco? No, sí ¿Por qué está cuando? Pues su reputa madre está bien feo ¿Eh? Papabusa, hermano Sánchez Sánchez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, bueno, por qué pasa? Ahí hay un chingo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ya nos gusta con la 190 ala no perro alagañoso este carro no es que ya lo pasamos este carro no es que ya lo pasamos porque eran dos rectas y llevamos en curva ya lo pasamos verdad que ya? si es en aquel portón si ya pasamos donde es? donde están los portones? donde están los portones? no para este lado es? si ah bueno gracias ah ya gracias 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 ah bueno gracias gracias el pedo va a ser la jaiva mira que un venado que anda ya ala nomás no hay algo animalito ah si ay calas tu comida chucho chucho Sí, ya tiene mi pato, sí, también. Yo lo he pasado, fuimos a tener que ver por... ¿Por qué, hermano? La cruz de Guaymas. ¿De dónde vienen ustedes? De Tuxla. Ah, de Tuxla. Sí, siempre les gusta andar... Nos gustan las aventuras. Conociendo lugares así como estos. Ándale. Es que es bonito. Sí, es bonito. Claro. Aquí acababa yo de pasar. Tiene que cortar unos leños. Aguar, huma. Hasta allá la entrada había un coralillo. Ahí. Ahí. Sí. Es normal, entonces. ¿Cascabel no hay? ¿Cascabel aquí es ese? Es su... Es su hábitat. Sí, es su hábitat. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. La vengo de cascabel, eh. Uy. Sí. Mario, hombre, tu bota. Te mueres la culera. La tucu. Pero está tirado acá. Porque no han pasado. Sí. ¿Qué animalito es ese? Es un jambú, güey. Son pájaros, ¿eh? Son pájaros, ¿eh? Son pájaros. La lámpara, pues, se me olvidó. No, ya valió madre. ¿Dónde anda la lámpara usted? No, venimos con el celular nada más. Ahí vamos a medio alumbrar ahí. Por el celular. Por el celular. Voy por lámpara. En lo que se quedan por acá. Porque puede uno entrar más allá adentro. Sí, pero vamos a... Por acá lo esperamos, ¿no? Ah, bueno. Parece que es de ahí donde fuimos vos. Parece la de... Guayamán, ¿no? Sí, fe. Solo hay culebra cascada. ¿Qué tal? Yo tengo agarrado. Sí. Sí, ya. No, yo sí. No, yo no voy tour. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 ¿De qué era? De Guajajot? Tenga la... ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Ah, este es el, Montecristo! y 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 año, porque mucha gente dice, no es posible que sea de cuando los revolucionarios se escondían, pero ellos dicen que no, que por la textura que tiene es de cuando la época de los soques, estos son huesos estos son huesos, estos son de un niño, me decía un médico y este, anteriormente pues había este, había bastante pasaría de huesos, pero no sé la gente a veces, la gente a veces cree que allá afuera va a tener barro, no, no tiene barro allá afuera la importancia que tienes aquí y en todo el recorrido hay mucha pedacería de barro vamos a entrar que ellos coyote coyote que hueso de humano para tu caldo ¿cómo se llama la pan? sí, es tu mismo número ¿cuál es la pan? se llama Aventuras Coloniales Aventuras Coloniales ahí está el otro de con este nombrecito como que hay de pensar que sí salen desde el rato hay una de las rusas de Guaymas también que fuimos la ah, sí pues sí, yo no he ido allá pero me dicen que sí es pequeña no algo sí, es más pequeña que es es como aquella que quiere ser lo que hacemos final pues aquí ya recorriendo todo, todo así como en esa cueva que entraron ya recorriendo toda porque ya en esa que entraron que tienen mucho donde entrar le quedó por nombre el laberinto este se lleva más de dos horas el recorrido el murciélago está en esta zona estamos haciendo que vengan a la universidad estudios realizan estudios de doctorado de maestría licenciatura y este cada fin de mes vienen los biólogos ahorita por ejemplo están en el parral este ellos estudian la alimentación de la de los murciélagos de qué de qué este insectos se alimentan en qué benefician a los cultivos porque son plagas que combaten ellos y también este ven el periodo de 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 producción y todo esto este pues se cuenta con una cima que tiene alrededor de cinco mil murciélagos y es un espectáculo precioso dura como tres horas este la salida y se ve precioso donde se ven montones de animales que salen montones de animales sí y este aparte de eso también estudian lo que son este moscop o este lo que es este la la manera en que se se distribuyen las enfermedades de el ló aquí por ejemplo hay gente que le gusta meterse lo más lo justo aquí se pasa uno agachado tantito y llega uno a salir como a 20 25 metros más adelante vamos sh se se ya se hace el lo justo no no voy a volver la cabeza aquí no cómo si aguas итесь la calatta cal ξipó mg ah si es el motivo donde? mi agua creo que allá lo digo si si ah no aqui esta esta es la primera no wey ahi esta no mas ponganle el nombre numero uno si este numero uno es que es bueno guaguita igual es tu perro mas blanca vamonos al otro mas blanca ha bajado un ajelicuete a esos pescaditos ah fui mucho al pescadito ese es el recorrido a donde fueron? ajelicuete no estaba en el plan esta hoja quema mira lo cortaras ahi siempre acostumbrado ya ahi apoye ya cuando este tocaste mamamos jajajajaja vattense avance no avance ¿Qué es otra? Sí, es que se queda ¿Lo hagas de esto con él? ¿Se va a morir? ¿No está? ¡Cómelo! ¡Chucha! ¡Ve a echarle espuma! Hay mucha cabecería de barro Si uno se pone a ver en el piso Hay mucho barro Huesito ¿Y el huesito de ser humano? Ser humano Costillita A la plancha Esta es la verdad Esta es lo que La hollita de barro Hay gente de Aníla de Aníla del Cambú El pájaro de cola de tijera ¿Está roto? Sí, sí Búscalo, búscalo ¿Ve aquí salen corrientes de aire fresco? Sí Sí Míntate Míntate, bota ¿Qué pareció el rango? Un dibujo Algunos dicen que parecía un ángel Eso Allí en la que entraron Es que hay mucha figurita En la que entraron solito ustedes Eso dicen que es un ángel El es de la silueta ahí con líneas blancas Ah, sí, un querubín Sí ¿Gualín? Esa es la novela querubín Pues quién sabe cómo Cómo sobrevivía, ¿verdad? Sobrevivía la gente aquí Comía merda Tenía el chinaco Se ponía mi marquilla Es que yo le agujo a mi madre Ah, sí Pero natural Acá va bien Se reproduce el El Hay mucho este Tepesquit El manito El manito El manito El manito Más, él es bonito Uno Uno Tepesquit Le agujo Si Tepesquit Bueno, ahora Si Quiera jugar ¿Qué es? Este es en este tapiche si, ya ve que anteriormente los ranchos usaban pues de madera ya este, así lo hacíamos al principio y por ahí últimamente se nos ocurrió ponerle si, así que con dos personas del mismo peso aquí este y a dar vuelta, dale, y a dar vuelta dos del mismo peso hay los más jóvenes eh algo yo te suerte yo te suerte ahí, suerte ahí no 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 ahí en el troquito ahí está el troquito o si oye, oye, oye ahí está dale una un probete nunca tuviste no 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 una no 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 Ah, bueno, ¿qué es esto? Ah... Cuidado. Este, en el casal del guano hay inflaras en el mar. Hacia arriba. Ah, ya. Ahí hay guano cuando te puse. ¿Viene Saúl? ¿Saúlito? ¿Aquí no venía? Mira, no había entrado. Aquí no había entrado. Fue en el club que tenía sol. Bueno, aquí miren, aquí enfrente. Aquí hay extraterrestre, vean. ¡Ah! Aquí hay dos ojos así, la nariz en medio. Una quijada desgarrada. Y un casco así. ¿Más cerquita? Sí, ¿no? Ajá. ¿Lo viste, Saúlito? ¡Saúl! ¡Ay! ¿Lo viste? ¿Lo viste aquí? ¿El soldado este? No. ¿Listo por los ojos? Mira. No, pero aquí yo te voy bajando. ¡Ja, ja, ja! 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 Mira, mira, Saúl. Ahí están los ojos. Ojos. La nariz aquí en medio, la quijada aquí. Y un casco aquí, mira. ¡Ah, sí! ¿Ah? ¿Y los ojos? Sí. Sí. Porque vas a seguir aquí, pues. Aquí no le iba a entrar en esta. No. O sea, la más grande es la dos. Sí. La dos y esta. En esta. Aquí este. El casco. El casco. A esta piedra le pusieron justo juez. Justo juez. Sí. En la sombra o aquí en el bulto, sale. Le tomo una foto o sale este. Ah, ya está bien. Sí, sí. Es un Cristo, dicen algunos. Bueno, es que está encado. En la sombra. Sentado, ¿no? O sentado, sí. Sí, así, como sentado en una silla. Sí. En un tronco. Y en la sombra para que se lo imagina uno que tiene su. Tiene su. Algo en la cabeza. Algo en la cabeza. Es como que se fuera un. Capuchín. Ahí está. Ahí está. No me hizo nada. ¿Qué pasa? Esto es bien en la oscuridad, pues. O sea, blit. Medite la lámpara. Te voy a prestar al menos. ¿Ahí donde? ¿Ahí donde entramos, Nigel? Hay un laguito de agua bien frita. Ah, sí. Pero no sé si es que hay adentro. Es que ahí van a bajar todavía. Ahí no recorrieron más. Les dije, pero ya no quisieron. Ahí les faltó entrar a tres o cuatro lugares. Les faltó entrar. Por lo que me están diciendo. No. Les faltó entrar. Caminar. No, 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 no. Ah, no, no, no. Ah, bueno, sí. le pone nombre, a este en la sombra es bien pajarraco, sin luz ahí, en la sombra, si no llega luz allá, se aprecia más, esta de, a este le pusieron el dragón, así, aquí está, el dragón. Mira el brillo que tiene aquí, ¿por un mineral? Sí, cuando es la temporada de seca, esto brilla preciosísimo, hay mucho brillo, con la humedad se pierde, a esto la medusa. Aquí se reproducía la rata blanca. Sí, pero se ha ido, se ha ido acabando, ya ve que está en peligro de extinción, pues ya tiene un buen rato que no, que no lo he vuelto a ver. ¿Como tusa? Sí, rata, rata, pero blanca. Blanca. Ah, ajá. Ahí va adelante. uno que sepa de música lo saca el castillo mucha gente se sube allá atrás y se toma fotos que salga la cara queda colgado en la cabello Apaga tu luz aquí Apaga tu luz aquí Ah no ha subido Aquí en medio Ahí pues no puede subir más Es malo esa Este Bueno Ahí en esa papelita blanca miren Esa Si le ponen atención Tiene va a echar una figura Una cara no Con su orejita Uno dice que es un lobo Como hombre lobo En la segunda Si hay bastante figura Ahí te lo voy a enseñar poco a poco Para la otra vez Si Pero vamos ya Yo no le digo fachas A esa A esa A esa Pero uno dice Ah no Es la planta Pero uno dice Yo no lo digo Porque cuatro estados Y que son bonitos También Sabrino Tiene mucha publicidad Publicidad No sabíamos Y siempre Llegamos a comer Ahí a gente ¿A dónde? ¿A dónde? O sea Aquí no sabíamos Que existía Lo que pasa Que casi no hago Publicidad Porque ya ve usted Que el camino Está Está bastante malo Sí Entonces Pero Pero a pesar de eso Mire usted que si Vienen universidades Bien universidades A realizar estudios Aquí Aquí Teníamos una escalera Pero ya Ya se cumplió Pues este Aquí subíamos Este Allá arriba Hay unos pedazos De barro Así grande Como aquel Que utilizaban Primero para batir Pozol Ahí hasta allá arriba Se ve No se ve De acá No se ve Nosotros teníamos La escalera Y subía Pero mira Esta columna Tan bonita Que se formó En cuantos miles O millones de años Hermosa columna Pues aquí está El lugar Donde fue habitado Y A nosotros Bueno A nosotros Nos da Nos da Este miedo Entrar aquí Son rosquillas Como le llaman Así en pie La gente Que vivía Como vivieron Aquí Y digo yo El valor Que tenían Pues para Estar aquí Adentro Para vivir Acá Eran tribus Eran tribus Era como Sus casas Aquí en el último Rincón Miren Ahí no hay Para saber Sí Pasa la gente Ahí Ah Para la gente Pero está amplio Allá adentro Igual que aquí Y ahí termina El otro Es como Como Lo mismo ¿Verdad? Sí Pero Será que Amplía Para qué lado Pero Se escuchan Sonidos Sonidos Allá De aquel lado Se escuchan Sonidos Vinieron unos Vinieron unos Ingenieros Pero Venían como Tres ingenieros Y venía Una gran comunidad Y les digo Que damos Silencio Así Y se escucha De repente El sonido De una tripota Pero hasta cantó Una Un relajo Creo que estaba Aguantando Sus casas Un pedo Que sale corriendo Y una Puleira ¿Cómo Alas Puleira Mira Puleira Sí ¿Cómo Puleira Vino Vino un atarantado de turismo, que me dice, oigan y no hay manera de que lo hubieran estas pruebas, pero me hizo pensar, me hizo pensar esa su locura, como y usted suena, y luego me dice, no, es que aquí estaba muy bien, para que le pudieran dar más, que agarra más emoción al recorrido, que alguien pusiera allá en el fondo, que se escondiera y espantara, y dije yo, pues es alguien que se muera de infarto, de infarto ya valió, que espantara, Puta hay varios juegos, No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no